Comienza Puerto Rico Gani con ustedes Una de las voces más románticas También conocido como el bohemio sexy Wilfridín y su trío Show Madrecita querida Que vuelves conmigo Sin yo pedirte nada Siempre algo tú me das Por eso en este día A ti yo te bendigo Deseándote mil años De gran felicidad A ti madre querida Le dedico yo mis versos Tu amor y tu belleza Son algo sin igual De todas las mujeres Que hay en el universo Ninguna otra contigo Se puede comparar Gracias por darme la vida Madre de mi corazón Écheme la bendición Écheme la bendición Y que Dios me la bendiga Écheme la bendición Écheme la bendición Y que Dios me la bendiga Para todas las mujeres Para todas las mujeres Que pueda compensar Que pueda compensar Todos los sufrimientos Y que Dios me la bendiga Y que Dios me la bendiga Y que Dios me la bendiga Wilfridín Wilfridín Buenas noches, Wilfridín Bienvenido a Puerto Rico Gana, mi hermano Mi amigo Alex, DJ En este Día de las Madres Quisimos traerte Para que todas las madres Estén ahí, mire Con toda su familia En su casa Tranquilito Divirtiéndose Pasándola súper bien Así que Nosotros súper felices Gracias a ti, Alex Gracias a la producción Por traerlo en este día Tan especial Como dije, cantando Mi mamá lleva dos años Que falleció Tú y yo compartimos Mucho tiempo juntos Yo siempre la llevaba A las actividades Para mí ha sido una pérdida Pero como lo hice bien Como hijo Desde el cielo Me está mirando Así que madre querida Te amo Muy bien, excelente Oye Wilfridín Y hablando de tu música ¿Dónde te podemos conseguir? Wilfridín oficial En todas las redes sociales Wilfridín oficial El bohemio sexy Una de las voces Más románticas En la música del ayer El aplauso para Wilfridín Gracias Wilfridín Gracias por estar con nosotros Muy bien Y nosotros Señoras y señores Óyeme Hoy La vamos a pasar Espectacular Hoy Mire Todas las madres Tienen que estar ahí Con nosotros Toda la familia Porque hoy Tenemos un programa especial Dos horas Tenemos muchas Muchas sorpresas Y ahora Lo que a ustedes les gusta Nos vamos con la bolera Karina Con los perritos más lindos Los perritos más hermosos Eso es Alex Mi parte Favorita de los domingos Y hoy domingo de madre Muchas felicidades A todas las madres Y aquí estoy con Spike Que mira está juguetón Mira que lindo ¿Cómo se llama? Spike Spike y su dueña está por acá Que se llama Yara Yara Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Todo bien ¿De qué pueblo vienes mi amor? De Vegabaja De Vegabaja Oye Yara Déjame ver ahí a Spike Está jugando Está jugando Spike Ay que lindo Spike Me está abrazando la pierna Pero ya Él está bien Está jugando Está divirtiéndose ¿Verdad Spike? Mira Spike Qué cariñoso es Spike Es bien cariñoso Qué cariñoso es Spike Está buscando Novia Alex Mira Yara Yo el perro Que hoy Tumbe más pinos Se va a llevar 200 dólares Ahora Si hay uno Que tumbe todos los pinos Lo subimos a 400 dólares Así que Yara Lleve Lleve a Spike Spike cariño Llévelo a la parte de atrás Spike cariño Hace por ahí Por la parte de atrás Spike hoy dice Que va a tumbar Todos los pinos Ahí está Spike cariño Ven acá para que llame a Spike Ven por acá para que llame a Spike Y está listo Spike Tiene energía Spike Bueno por ahí va Está teniendo problemas técnicos Ahí está Spike Vamos a ver Por ahí viene Y viene Spike por ahí Llama Spike mi amor Llama Spike Vente Spike Dale Por ahí viene Spike Está preparado Lo quiere tumbar todo Está buscando el huequito Ahí va Ahí va Y son Tres que tumbó Tres Spike Oye adelante Son tres Son buenos los tres Mira Agarra Spike por ahí Que está bien cariñoso Agárralo Ponle la cadena rápido Ok Vámonos con Gretchen Gretchen por ahí viene Trae a Max Gretchen Vaya al micrófono Buenas noches Que hermosura Por ahí viene Gretchen Y tú ¿Cómo te llamas papá? Kendriel 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 Aquí está Kendriel Con su mamá ¿Verdad Gretchen? Gretchen Es la mamá Muchas felicidades Gracias Oye Gretchen Cuéntame ¿Qué raza es Max? Yorkie Yorkie Ay pero que lindo Mira Max Mira Max que lindo Ahí está Y duerme adentro o afuera Adentro Ahí se Cabe donde quiera Max Cabe donde quiera Mira que precioso Ok Gretchen Necesito que lleves a Max A la parte de atrás Y lo sueltes A ver cuántos pinos Tumba Nuestro amigo Max Está eléctrico ahí Vamos Dale Max Vamos allá Qué hermosura Qué preciosura Por ahí va Max Max va para la parte de atrás Oye Max Vamos a ver si los tumba todos Con ese tamaño que tiene Vamos a ver Max Y por ahí va Y por ahí viene Max En camino Max Llámalo papi Llámalo Max Llámalo Kendriel Max Viene Max Eso es Por ahí viene Max está buscando a Gretchen Y eso es Max Está bien feliz Aunque no haya tumbado ningún pino Pero él está feliz Eso es lo importante Gracias Gretchen Y felicidades Bueno nos vamos con Kelvin Kelvin trae a Jacob Vamos a ver Kelvin buenas noches Kelvin pasa por acá Mira que bello Kelvin Pitbull que lindo Kelvin como está mi amigo Todo bien Todo bien De donde nos visita De que pueblo De sidra De sidra Y Jacob Que raza de Jacob Pitbull Pitbull Que tiempo tiene Jacob Ocho meses Ocho meses Es un poppy Pero mira que grande está Oye Kelvin Lleve a Jacob A la parte de atrás Y trate de tumbar Todos los pinos Mira mira que lindo Jacob mira Ok Mira mira que lindo Vámonos Oye que ahí se suelta el lixo Ahí dale Jacob Dale para allá Dale para allá Para que juegue con los pinos Con la misma energía Tumba los pinos Jacob Ahí está Y por ahí viene Vamos a ver Ahí viene Vamos a ver Cuántos tumba Jacob Y por ahí viene Jacob Ahí viene Jacob Por ahí viene Jacob Ahí va Ahí va Tumba uno Lleva dos Lleva dos Tumba dos Uno más y lo empata Dale Jacob Dale Jacob Uno más y empate Papi dale Dale Jacob Dale Jacob Dale Jacob Dale Jacob Ay Tumba cuatro Tumba cuatro Estarante Hasta ahora está ganando Jacob Muy bien Mira mira Jacob Qué lindo Qué precioso Bueno Nada Vámonos con Kelvin ahora Y trae a Letty Vamos a ver a Letty Vamos a ver a Letty Por ahí viene Letty Kelvin Buenas noches Ya rayo Kelvin 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 cómo estás Bien Oye Kelvin cuántos años tú tienes Nueve Nueve años y preséntame a tu perro ¿Cómo se llama? Letty Letty ¿Y cuánto tiempo tiene Letty? ¿Cuánto? ¿Cuántos años tiene Letty? Año y tres meses Me dice la mamá de Kelvin ¿Verdad? ¿Cómo te llamas? Año y tres meses Letty ¿Qué raza es Letty? People Bully Ah muy bien Perfecto Bueno Kelvin Necesito que vayas con Letty A la parte de atrás Y la suelten a ver cuántos pinos tumba Letty El más que tumbe le voy a regalar 200 dólares Vamos a ver Mira Kelvin se queda por acá para llamar a Letty Y por ahí viene La mamá está poniendo a Letty ahí Ready Mira a Letty ahí Ready por ahí viene Bueno tumbó cuatro Jacob así que Hay que tumbar cuatro más Llaman dos Y son dos que tumbó Letty Tumbó dos Tumbó dos Gracias Kelvin Bueno me dicen que viene por ahí Alanis Alanis Buenas noches Vaya por ahí al micrófono ¿Cómo estás Alanis? ¿Todo bien? Alanis Ay mira, mira, mira Alanis Buenas noches ¿Cómo estás? Bien ¿Usted viene de qué pueblo? De Caguas De Caguas Y presénteme ¿Cómo se llama su perrito o perrita? Leven ¿Cómo? Leven Leven Sí Bebé Leven 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 L-E-V-E-N-T Leven Así mismo ¿Qué raza es Leven? ¿Qué raza es? Chisoo Chisoo Muy bien Mire Alanis Necesito que usted lleve a Leven A la parte de atrás A ver cuántos tumba ¿Está bien? Sí Mira qué linda Qué linda Leven Dale, Leven Dale, Leven Dale, papá Dale, dale, vas ahora ya Por ahí, Leven Por ahí, Leven Vamos a ver Viene por ahí, Leven Vamos a ver Y ahora sí Más que tumbele Tengo 200 dólares Ahí viene, Leven Vamos a ver Ahí está Y ahí está Chisoo Se está preparando Leven Y por ahí viene Ven, Alanis Para que lo llames Y ya arrancó Son cuatro que tiene que tumbar Y pasó entremedio Con una eficiencia Una efectividad Para no tumbar ningún pino Pero no era el juego Gracias, Alanis Gracias, Alanis Bueno, me dicen por ahí Ay, mira, mira Qué lindo Chisoo Los Chisoo son Uno de las razas Más amorosas De perro Mira esta preciosura Vámonos con Deniz Deniz Ahí está Mira, mira Qué cosa más grande Mira qué cosa más grande Gigante Pandora Deniz, cómo está ¿Está bien? Todo bien Gracias a Dios Muy bien Ella se llama Pandora Pandorita, sí Pandorita Es fina Tiene las perlas y todo Es chihuahua, ¿verdad? Una chihuahua, sí Muy bien Mira, los chihuahuas son bien eléctricos Así, ¿verdad? Siempre están Sí Bien hyper Bien nerviosos Bien nerviosos es la palabra Nerviosos Bueno, Deniz Necesito que lleve a Pandora A ver cuántos Pinos tumba Pandora Mira, mira, mira Está temblando Ahí está, mira, mira Está brava Camarón, Rafa, no te pegue No, no le gustan los nenes Ah, vámonos, pues vamos Vamos allá Me despegué Me despegué No le gustan los nenes Bueno Deniz le tiene fe a Pandora Le tiene fe Con su tamaño le tiene fe Así que por ahí va Por ahí va Pandora Ahí viene Pandora Pandorita 200 dólares en juego Ahí viene Pandora Vamos a ver Vente, Deniz, para que la llame Mírala ahí Llámate a Pandora de acá Por ahí viene Por ahí viene Dale Pandora Pandorita Pandorita Túmbalo Pandora Túmbalo Pandora Está bien Gracias Deniz Se esforzó Gracias Se esforzó Me queda por ahí Viene por ahí Ángel Ángel viene por ahí Con Blacky Ángel, buenas noches Pasa por acá Ángel Ángel, ¿cómo estás? Bien ¿De dónde viene Ángel? Vengo de las piedras De las piedras El vuelo, qué bueno Ángel Y presénteme a A sus perritos ahí Pues tengo a Blacky Y a Gotita Son mis hijos Esos son Mis hijos Esos son sus hijos Sí, no tengo a nadie Tengo a Dios y a ellos dos Yo soy de ambulante Muy bien Y Ángel Y con sus perros Usted es feliz Y vive tranquilo Vive bien Tengo a Dios y a ellos dos Muy bien Usted me dice que es de De mi pueblo De las piedras De las piedras Yo era el que vivía De la cooperativa De Caguay En un palo mango Que tú pasaste una vez Y me dijiste Unos chavos allí Para un momentito La música maestro Espérate que no te escucho Bien Ángel Dímelo de nuevo Discúlpame En el pueblo de las piedras De vos al puente Tú pasaste Y me dijiste Unos chavos Estaba con los perros Durmiendo allí Yo estoy de ambulante Yo vivo en el pueblo de las piedras ¿Ah? Perdón Ahora me acuerdo Ángel Déjame ir para allá Voy para allá Voy a ir para allá Ale viene para acá ahora No me acuerdo Bueno por acá está Ángel Que está listo Para competir Y por acá viene Alex No me acordaba de ti Ángel ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Y tú? Estás bien Yo te vi ¿En dónde me dijiste? En la cooperativa de las piedras En el palo mango Que pasaste una vez Y estaba pidiendo el chavo En la luz Y tú pasaste en el cajo tuyo Y a los dedos gorditos Donde venden tacos Los cantiflas Así Que tú pasaste Y me dijiste Toma Comprame una comida de espejo Y algo para ti Así fue ¿Verdad? Yo me acuerdo de eso Y yo soy de ambulante Y yo vine Voy a consultar porque ¿Y ahora dónde está viviendo Ángel? Estoy en la calle todavía Y ya estoy Esperado como el chucho ¿Y cómo llegaste aquí? Llegué con una huevo Me prestaron Eché dos pesos Y no tengo ni para llegar Para Caguá ¿Echaste dos pesos de gasolina? Dos pesos nada más Y no tengo ni para llegar Para Caguá Y me ha comido Pero Ángel Qué bueno que viniste Qué bueno que me trajiste A tus perritos Que son tus amores Yo llevo dos años Y siete meses Yo pasé la tormenta de María Detrás del garaje De Caguá Con ellos dos ¿Y ahora está viviendo? Me dijiste En la calle En Ventura Guagua ¿Pero en la piedra? En Caguá Estaba en las piedras Y me fui de las piedras Para Caguá ahora Porque las piedras Me estaban ayudando mucho Y ahora en Caguá Me están ayudando Ok Mira Ángel Qué lindos están tus Si no hacen nada ¿Tus perritos? Y ellos Ellos te defienden Sí Son mis hijos Están vacunados Tienen todo Todo Está heavy Ok Llámasele algo ¿Quién está ganando Alante de los perritos? Está Jaco Con cuatro Ok Ángel Vengo ahora contigo ¿Dónde está Jaco? Trágame a Jaco Traigo por acá Por este lado Jaco Heidi por este lado Por favor Traigo por acá Traigo por acá A Heidi Jaco se llevó Los doscientos dólares Felicidades Ahí está Jaco Jaco felicidades Ahí está No hace mucho caso Gracias por estar con nosotros Felicidades Kelvin Gracias Claro mi amigo Ángel Yo Yo no lo voy a A poner a jugar A sus perritos hoy Este Yo como quiera Le voy a dar Doscientos dólares Para que llegue Bien Ahorita como quiera Me da tus datos A ver que De que otra manera Podemos ayudarlo Pero adelante En este momento Para inmediatamente Poderlo tratar De ayudar Le vamos a dar Doscientos dólares ¿Está bien? Gracias mi hermano Y se lo agarró Con el arma Y estaba buscando Por las piedras Antiel Y no lo encontré Porque me dijeron Que usted veía Por el Teja de las Piedras Y yo era natural De antes de Valenciano Pero llegó aquí Llegué aquí Está sorprendido Llegó aquí Yo no tengo gasolina Y yo he hecho dos pesos Y si llevo con eso Bien Si no me quedo Pido Ángel Pues No se vaya Como quiera ¿Está bien? Quédese por ahí ¿Está bien? Ok gracias Y hablamos ahorita Una cosa más privada ¿Está bien? Estamos en mi mano Dios te bendiga Y está con los perritos Y lo más importante es Que está con papá Dios Ah no Eso es adelante Eso es Dios Y mis perritos Sin ellos dos Yo no vivo Esas son mi vida Estos dos nenes Son sus amores Y esa es mi familia Yo no tengo más nadie Yo no tengo ni tío Ni tía Ni nada más Que ni dos perritos Esa es mi familia Y lo defiende Mira Están ahí defendiéndolo Estos son mis hijos Vamos a hablarlo ya mismo ¿Está bien? Y gracias por la ayuda No te vayas David Gracias Ok Vengo ahorita contigo Ángel Ok Gracias Ángel Vamos para adentro Vamos para allá adentro Ya estoy listo por aquí Completa el refrán 200 dólares en juego Y tengo la primera participante María buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Muy bien Todo bien ¿De dónde nos visita María? De San Juan De San Juan ¿Usted es madre? Sí Muchas felicidades Yo soy la mamá de Flor Amaral Tu amigo Ah de verdad Muchas felicidades Que bueno que está con nosotros Gracias Muy bien Mire María Yo tengo por aquí Completa el refrán Yo le voy a decir La primera parte del refrán Y usted me dice la segunda Si me la contesta bien Producción le da el punto La más que tenga Contestaciones correctas Se lleva 200 dólares ¿Está bien? Está bien Ok María Vamos a tener el tiempo en pantalla Va a tener un minuto La más que tenga correcto Se lleva los 200 dólares Comenzamos Juegue en su casa con nosotros Complete el refrán Comenzamos Ya Mira Esa se defiende como Gato boca arriba Sí correcto Próxima No por mucho madrugar Amanece más temprano Amanece más temprano Correcto De la boca de los niños No sale mentira No sale mentira Correcto Haz bien Y no mires a quien Correcto Mira no aparece Ni en los centros espiritistas Correcto Para lo que falta Para lo que falta Que sobre Para lo que falta Que venga el resto Que venga el resto Sí correcto Mira hay gustos que ¿Cómo es? Hay gustos que Merecen palo Correcto Muy bien Ni hay rosas Ni espinas Correcto La memoria es como El mal amigo Que cuando Más aquel uno está Le falla Correcto Próxima Mira tiene más contactos Que Unos espejuelos De momento No Próxima No Próxima En casa de Herrero Hasta ahí se acabó Cuchillo de palo Ok se acabó Tiempo Ok Mi amiga María Pase por ahí Con calma por aquí Muchas felicidades Vamos a ver Mi amiga por ahí Candy Candy buenas noches Buenas noches Usted es mamá Y abuela Y abuela Muchas felicidades Gracias Qué bueno que está con nosotros Gracias Mire pues lo mismo Para usted Candy Si se sabe la Segunda parte Me la dice Yo no me voy a hacer Canal de ella No pero dale Voy a usted Voy a usted Ok Dale 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 Si no se la sabe Me dice paso Está bien Ok Comenzamos Tiempo Ya Mira ahora los pájaros Le tiran a las escopetas Correcto Más rápido se coge el mentiroso Que aún cojo Correcto De la esperanza Del pobre De esperanza viva El cautivo Correcto El que tiene padrino Se bautiza Correcto Mira esos son otros 20 pesos Correcto Calma piojo El fe no llega Correcto Perro que ladra No vuelve Correcto De vestir un santo Para vestir otro Correcto Mira ellos son tal Para cual Correcto Soñar No cuesta nada Correcto El sol sale El sol sale Para todos Correcto Quien hace la ley Hizo la trampa Correcto Nunca es tarde Si la dicha es buena Correcto Hasta ahí Muy bien Gracias mi amiga Pase por ahí Candy Próximo participante Por acá Mi mamá Hola La bendición Ya te bendiga Ay me lo tenían guardadito Espérate mamá Tengo que hacer algo primero Espérate Voy a hacer algo primero Candy Voy para allá primero Candy Tú te llevaste Los 200 dólares Candy Felicidades Y María Gracias por estar con nosotros Te llevaste los 200 dólares Mi amor Muy bien Mamá Te trajeron bendición Dios te bendiga mi amor Hoy la pasamos bien Un ratito ahí en casa Ahí tranquilito Muy bien Desayunamos juntos Y la pasamos bien Muy bien Qué bueno que estás aquí Hoy de la madre Gracias Estos años han sido Un poquito complicados Porque estamos Lo del COVID Estamos tratando de De cuidarte a ti Lo máximo posible No te había abrazado Por cuidarnos Lo he extrañado Los abrazos Es complicado porque No es que uno quiera Es que uno trata de Como nosotros estamos trabajando Todos los días en la calle Pues tratamos de cuidar A los de nosotros Mira Ahí está mamá En el día de Mira mamá ¿Cuántos años yo tenía ahí? Oye Siempre he sido así Good looking Yo no ¿Cuántos años tenía ahí mamá? Como Como 8 tal vez No sé Yo creo que tenía más Como 10 Como 11 ¿Como Julián? Puede ser Sí Eso fue en un Macau Después de una graduación Después de la graduación De tu hermano Oye mamá Mira ahí estaba Julio Mi hermano mayor Estoy yo Eso fue en el primer crucero Que fuimos Exacto Mira, mira, mira Ahí está Ahí estoy yo Con mi hermano Venga acá Julián Mira, yo me parezco mucho a Julián se parece mucho a mí Ahí está Mira Julián ¿Y está? Sí Mamá ¿Cómo es Julián Comparado a mí Cuando éramos pequeños? Bien diferente ¿Cómo? ¿Cómo era yo? Mira yo Qué lindo Mira, qué lindo Chiquitito ¿Cómo era yo mamá? Eso me preguntó Julián Cuando veníamos ahora En la hueva Ajá Me preguntó Que quién era más travieso Que si tú o tío Que si quieren era más travieso Tío Tío O tú Ajá Y yo le dije que tú tío Porque tú eras bueno Tú eras bien bueno Yo era más calladito ¿Verdad? Sí, tranquilo No hacía maldades Es cierto Muy bueno Muy bueno Siempre Siempre tranquilo Y bueno Mira mamá Y mira Y mira quién va en los pasos por ahí Sí Julián ¿Tú sabes que es lo más importante mamá? Sí De todas las cosas Que tú me criaste bien Amén Y así quiero hacerlo con Julián Así fue Que sea un hombre de bien Así es Que sea un hombre de bien Que quiera lo que quiera hacer Quiera trabajar lo que quiera Quiera estudiar Que sea un hombre de bien Así es Criarlo con amor Como yo te crié a ti Con mucho amor Con empatía por los demás Y con mucha humildad sobre todo Felicidad Te amo Feliz día de las madres Dios te bendiga Nosotros vamos a una pausa Vengo ya Este Puerto Rico gana Felicidad a todas las madres Vengo rápido Quédate ahí Que estamos en vivo Felicidad a todas las madres Vengo a una pausa Vengo a un hombre de bien